Y del Atlántico nos vamos para el Pacífico. Por estos días, las cálidas aguas de esta región reciben a unas ilustres visitantes, las ballenas jorobadas que llegan para tener a sus vallenatos. En Tumaco, varios turistas ya pudieron disfrutar de estos gigantes del mar. Esta es una de las ballenas jorobadas que comenzaron a llegar al Pacífico colombiano. Desde Tumaco, varios turistas viajan hasta Boca Grande para poder ver estas gigantes de los mares que han recorrido más de 8 mil millas náuticas buscando la calidez de estas aguas. En principio llegan primero los machos, llegan esos machos juveniles y de alguna u otra manera individuales que están buscando parejas, que están buscando aparearse. Van llegando también las hembras, las hembras que vienen a tener el proceso de gestación y a terminar su proceso de gestación aquí a estas aguas. Ellas en su zona caudal, en la cola, presentan su huella dactilar. De diferentes partes de Colombia están llegando turistas para ver este espectáculo natural. Dios comparte con nosotros la naturaleza y es una forma de verla de cerca, ver las ballenas en su hábitat. Es inexplicable porque es como sentimiento encontrado de verdad, de ver tanta maravilla. ¡Aguántala! ¡Ahí tienen, ahí tienen! Este atractivo turístico lo pueden disfrutar cada año. Darles gracias a Dios porque nos permitió verlas, ver esa creación de la naturaleza y es algo muy maravilloso. Tumaco es un buen destino, es una ciudad muy bonita, una ciudad organizada y la gente muy cálida. La visita de la gente, pues nos tienen, o sea, como gente que no conoce, que viene a conocer, pues, que nos tengan en el radar es muy bueno. Y en lo económico, pues, es un impulso para las personas más que todo de la isla. Con las imágenes que uno se graba es suficiente, pues, o sea, para explicar las palabras que van faltando. Las ballenas jorobadas adornan las aguas de Tumaco con su presencia y junto al movimiento de las olas exhiben uno de los más bellos avistamientos naturales que puedan existir.